Prepárense, acá viene, acá viene Fanto, ni siquiera, ni siquiera, o sea, ni siquiera, ni siquiera puede agarrar la llave, una desgracia el Toad. Hola mouse y magas, espero estén listos para continuar con nuestras locas y divertidísimas aventuras aquí en Super Mario Bros. 2. Ya hemos usado a Mario, ya hemos usado a Luigi Berto, así que es turno del honguito, no sé qué opinan ustedes, pero el honguito puede entrar bien preparado, bien parado, al mundo 3-1 y vamos para allá, vamos para allá, vamos a entrar por la puertita, muy hermosa, muy preciosa, este es el nivel de la catarata, lo recuerdo, este es un nivel en el que tienes que subir mucho, con mucho cuidado, como ustedes pueden ver, el honguito es el que salta menos, salta bien poquito el pequeñín, pero como es más fuerte, puede cargar a los enemigos rapidito, él se para encima de ellos y ya los agarró prácticamente, es un demonio el honguito, un demonio de la fuerza el hongauri, un ser tan pequeñito, pero a la vez tan poderoso, mirenlo, mirenlo triunfar, es un monstruo, un demonio, vamos honguito, a la cima hermano, a la victoria, vamos, trepamos, o mejor dicho volamos por aquí, vamos a subir en la plantita, honguito, muy bonito, sigue subiendo honguito, sigue subiendo hermano, ajá, y llegamos a los cielos, mucho, mucho cuidado con los cielos porque es una locura, es una locura complicada, una locura de aquellas, vamos a usar estos amiguitos para matar a todas estas plantas que son bien difíciles de esquivar, si es que pasas por abajo o por arriba te pueden golpear, mirenlas, miren, miren esa planta, está loca, está muy loca, está muy tronada, por acá abajo había algo, me parece, me parece a mí, a ver, ajá, la pócima, espero haberla tirado en el lugar correcto, creo que no, no, me equivoqué del lugar, pero bueno, al menos agarramos moneditas, a nada, a nada, hongauri, hay que aceptar lo que nos quiera regalar el jueguito, lo que nos quiera regalar, ya, la planta desapareció, vamos acá, y jefe, birdo ya, sí, me parece que ya toca birdo, ahí está birdo, el birdo rojo, el birdo demon, el birdo loco, lo esquivó el huevauri, el birdo, con el honguito es más fácil ganarle a los jefes, porque como la agarras al instante el proyectil, ya está, se mueren, en tres segundos, ya está, el honguito, un crack, no lo tocaron en este primer nivel, un crack de aquellos, el honguito, uy, 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 casi gano, casi gano alguito, a ver, un regalito, pues hermano, un regalito para el hongauri, que está necesitado, uy, casi otra vez y nada, no, no se puede, ya les he dicho, este juego es imposible, nunca sale nada, nunca sale nada, miren, todo lo solo está para trollearte, a ver, mundo 3-2 ahora, vamos al 3-2 hongauri, uy, este es el de las avestruces, este me encanta, este me encanta, el de las avestruces me encanta, es hermoso, es hermoso, puedes agarrar al avestruz, llevártela, y la tiras en otro lado, ah, honguito, la tiras en otro lado y te trepas en ella, eso es una locura, es una locura de aquellas, igual es un poco peligroso hacer esto, porque vienen todos los bichitos por todos lados, pero es hermoso, es una preciosura, qué buen juego, qué buen juego y qué buena música, sigo pensando que es uno de los mejores soundtracks de juegos de Mario, y eso que los juegos de Mario tienen grandes, grandes canciones, pero el Mario 2, ay, lo disparó bien rápido eso, ah, game over, perdí todo, a ver, desde dónde continuamos, ah, desde el 3-1, ay, me hacen repetir el 3-1, bueno, vamos a hacerlo rapidito entonces, muy bien, ya estamos de vuelta aquí, de vuelta en este lugar de locura, pero ahora vamos a usar una estrategia diferente, ya, vamos a meternos, no sé si han visto, pero aquí puedo entrar por debajo de la tierra con mi Poe, ajá, ay, esos amiguitos, bueno, vamos abajo, vamos por acá, vamos por acá, vamos, Toadbertos, ya, esta parte había que reventarlo con bombardas, ¿no? Ya, a ver, ahí va una, no te vayas a morir, Toadbertos, por favor, ya está, luego tenemos un Poe acá, acá podemos tirar otra de las bombardas, una desgracia, por supuesto, como siempre, una desgracia, no puedo bajar, no puedo bajar, no puedo tirar la bomba, ¿qué demonios así era esto? No me acuerdo, ¿ah? ¿Cómo? 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 Yo me acuerdo que se podían tirar hacia abajo las bombas, ¿no? Está bien extraño esto, ¿ah? Muy extraño, les digo. A ver, espero llegue a reventar algo, no reventó nada, una desgracia, una, una completa desgracia, ¿ah? Ya no tengo chance, ya no tengo chance, bueno, habrá que ir por arriba entonces, ¡Ay, Toaduru, Toaduru, Toaduru! Ya vamos, Toaduru, y no puedo salir por acá tampoco, ¿ah? No puedo salir por acá, o sea, estoy, me mató, no sé cómo, ni siquiera salté, me, me, me mató, fue un poco injusto eso. Bueno, ya que ha aparecido acá, vamos a volver a intentarlo, ¿ah? Vamos a volver a intentar esto, colocando las bombas bien... ¡Suéltala, pues! Es que no entiendo, ¿por qué no las suelta? Son bien raros los controles, ¿ah? Que recuerdo, son un poco extraños los controles de tirar las cosas, ¿ah? Como que no las tira cuando te quedas parado al lado, o sí, no sé, a veces no me funciona, simplemente a veces no quiere funcionar, ¿ah? Ya, Toaduru, por favor, va a faltar una igual, ¿ah? Va a faltar una bomba, ¿y de dónde la voy a sacar? ¿La bomba que falta, hermano? O sea, ¿voy a llegar? Es la pregunta, ¿vas a llegar, Toad? Tienes que correr hecho un loco, ¿ah? Corre hecho un loco, 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 tírala, regresa, buena, Toad, un maratonista, el Toad, ya, no te vayas a morir, Toaduru, ¿ah? No te me vayas a morir, hermano, ay, 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 ya, todo bien, vamos, trepamos por aquí, salimos acá, ya, cuidado con esa flor, por favor, mírenla, es un demonio, es un demonio, ya cruzaste, cruzaste tranquilo, ya sigue bajando, hermano, sigue bajando, hermano, hermano Toad, sigue bajando, tranquilito, ya trepa por acá, gran trabajo del Toadurú, y ahora, uy, no, vienen los, las mosquitas con sus pinchitos ahí, ya, ah, ya, ok, aquí hay que tirarla en el momento preciso, ¿ah? Ajá, ahí, ya está, buen trabajo, gran trabajo del Toadurú, uy, ¿a qué tenemos por acá? Hay unos Sonics ahí, inspiradísimos en Sonics, esos amiguitos, vamos por acá, vamos por arriba Toadurú, vamos por arriba Toadurú, no te pases con esos moscardos, no te, es que no te pases con las moscas, te, 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 te aparecen en la cara, la, 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 las moscardas, ¿ah? Una locura, bueno, al menos los checkpoints son bondadosos, ¿ah? Eso hay que, hay que, hay que, hay que darle su, 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 su alegría ahí, porque sí son bondadosos los checkpoints, ya, otro virdo, otro virdo rojito, no pasa nada, pésimamente tirado ese hueval, pésimamente tirados todos los huevales, ahí está, por fin uno, por fin uno, ya, por fin dos, vamos, otro, otro, dispara otro, mi queridísimo virdo, no pés virdo, no pés virdo, ya está, se murió, y tenemos que agarrar la pelotillewe, y con eso ya está, mundo 3-2 ha sido completado, ya tienes un nivel de dificultad, ya va subiendo un poquito la dificultad aquí. A ver, el 3-3, el 3-suru, 3-suru, y aquí está el jefe, en ese 3-3 aparece el jefe también, que bonito, me encantan esos niveles de las praderitas, los amo, me hacen muy feliz los niveles de las praderitas, uy, una poción, yo creo que podría estar acá, yo no sé, o sea, yo adivino, espero, no, metí toda la pata, una desgracia, una desgracia, una desgracia, desperdicié una pócima, y por ende desperdicié un corazón, ya, tranquilo, tranquilo, Taudru, tranquilo, Taudru, ya vamos a entrar a la torre, es una torre, ajá, ya, tenemos que bonito, uy, otra pócima, ¿dónde la tiro, ah? Donde, si tan solo supiera dónde tirar estas pócimas, otra sería la historia del Taudru, vamos a tirarla acá, a ver, ¿qué pasa? Y el hongo estaba arriba, y no puedo llegar, una desgracia como siempre, ¿ah? Como siempre, una desgracia. Ay, Taudsito, a ver, ¿por dónde es? Hay bastantes puertas, tenemos que encontrar una llave, ¿no? Seguramente está en esta puerta de acá, lo presiento, ajá, y acá, lo bueno es que nos podemos ir por la izquierda y salimos por el otro lado de la pantalla, eso es una gran cosa, una gran cosa, una gran cosa no es golpearte contra los Shy Guys, eso sí les puedo decir, ¿ah? Eso no es una gran cosa, Dios mío, casi me agarra el Shy Guy. Uff, ya, acá, a ver, acá viene, acá viene, prepárense, acá viene, acá viene, Fanto, ni siquiera, ni siquiera, o sea, ni siquiera, ni siquiera puede agarrar la llave, una desgracia el Taud. Tengo que decir que el Taud es, para mí, al menos el peor personaje del juego, ¿ah? Me van a disculpar los amantes de Taud, pero muy lentito, salta muy poquito, es un gordito este Taud, es un gordito, un gordel. Ya, ya sabes la estrategia, Taud, suelta la llave de cuando en cuando, hermano, suelta la llave de cuando en cuando, bien tirada esa llave, sigue corriendo, sigue corriendo, viene Fanto, así que la tiras, ya, la única manera, o sea, el riesgo de hacer esa estrategia es que la llave se te vaya al demonio, se caiga, pero si no se cae, uy, desapareció, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, Fanto, ¿qué va a desaparecer ese demonio? Tírala, tírala, hermano, ya, ya, a ver, a ver, a ver, ajá, mata a ese bicho, ya, entra por la puerta, mi queridísimo Taudberto, ya está, y seguimos escalando, ¿ah? Seguimos escalando, la locura no tiene fin aquí, la locura no tiene fin, ya, ajá, cuidadí, no, 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 ya, Tauduru, ¡vamos! Ahora sí, Tauduru, estamos listos para la victoria, Tauduru, vamos, Tauduru, cuidado, cuidado, bien agachado, hermano, me pica la nariz, ya, ah, ahora es cuando, ah, ahí era el momento de rascarse, no había otro momento, ¿qué pasó? ¿por qué se está tirando el Taud? ¿por qué se tiró el Taud? No entiendo, es que no entiendo, yo no lo solté al Taud, ¿ah? Les puedo asegurar que yo no lo solté a ese Tauduru, ¿eh? Ya, Tauduru, ya, Tauduru, trepa, 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 ya, acá, espérate un ratito, no te vayas a soltar solito de la nada, Taud, por favor, ya, ay, como Taud salta tan poquito, ni siquiera llega a la plataforma de arriba, una desgracia el Taud, y hay que seguir trepando o entrando por aquí de repente, a ver, ya ni recuerdo, no recuerdo nada, de verdad que no recuerdo estos niveles, solo sé que el Taud me está trayendo problemas, ¿ah? Me está trayendo problemas el Taud, uy, 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 no seas malo, seguiré subiendo, supongo, ¿no? Vamos a ver ya, vamos a ver qué hay más arriba, qué, qué sorpresas le, le esperan al Taud, más arriba, vamos a ver, Taud, tienes que bajar acá, no, 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 hey, qué pasa, qué, es un, es un manos de mantequilla el Taud, se resbala por todos lados este pequeñuelo, vamos Taud, vamos a hacer las cosas bien, hermano, uy, el Fanto está ahí, ¿ah? No, ese es el Fanto que te persigue, tengo que encontrar la llave por acá, ay, me caí, pero bueno, hay un Fanto, ¿ah? Hay un Fanto, o sea, lo que tengo que hacer es entrar aquí, encontrar la llave del otro lado y rezar por no morirme, pero ya me morí, ya Taud, apúrate, 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 es que los fuegos son una desgracia también, ¿ah? Los fuegos son una desgracia, prácticamente inesquivables los fuegos, ¿ah? Prácticamente te aseguran un hit ahí abajo, un golpe asegurado, pero bueno, vamos Taud, yo sé que tú vas a poder con un solo corazoncito, crack de cracks, Taud de Tauds, ya, y ahora se viene Fanto, así que hay que estar preparados, ¿ah? Hay que estar preparados, bueno, antes de Fanto tengo que pasar toda esta locura, como no podía ser de otra manera, claro que sí, el problema de Taud es que este es el peor nivel para Taud, ¿ah? El peor nivel para Taud, o sea, Taud no puede saltar, Taud simplemente tiene que hacer el salto cargado para poder hacer esto, esto es demasiado, ¿ah? ¡Demasiado! Me van a disculpar los amantes de Taud, pero nunca más será elegido este amiguito, ¿ah? Nunca jamás será elegido el Taudiru, muéranse todos, por favor, uy, un corazón, uh, ya. A ver, vamos a, ay, las cerecitas las quería para agarrar la, 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 la estrella, pero ¿saben qué? Vámonos nomás, Taud, vámonos, hermano, no estamos ahorita como para darnos el lujo de agarrar cerecitas, ¿ah? No, señor, ya, bueno, esa la puedes agarrar porque ya está ahí, uy, la estrella apareció en el peor lugar, ¿ah? En el peor lugar la estrella, trolerísima, pues, recontra trolerísima la estrella. No la pude agarrar, ya me fui al demonio, ya me fui al demonio, ya, ya me fui al demonio. Gracias, estrella, ¡gracias, estrella! Me fui, se fue todo al demonio. Que esto es impresionante, que Taud sea un loco, es, es, es realmente impresionante esto, ¿ah? Ya. Uh, a ver, ¿y ahora qué? Salimos de acá, necesito un hongo, como sea un hongo, jueguito, ¿ah? Vamos, jueguito, un hongo, persigue a tu caparazón, Taud. Puedes trepar en él, recuerdo, ¿ah? Bueno, ya no importa. Con tal de que no me muera, todo bien, ¿lo pasé? Se viene el jefe, creo, ¿ah? Se viene, me parece, el jefe, ¿ah? Sí, el jefe, efectivamente, esto va a estar, esto va a estar duro, ¿ah? ¿Quién es? ¿Quién es el jefe? Mouser, otra vez. Ya bueno. Mouser va a estar difícil, sí. Sobre todo por el campo de batalla, que está un poco loco. Sobre todo porque soy Taud, que salta un centímetro. Pero ténganle fe a este Taud, ¿ah? Ténganle fe, miren, ni siquiera alcanzo a meterle bien las bombas a Mouser. Una desgracia, ya bueno, esa le va a caer, ¿no? No le cayó, no le, no le cayó, ¿pueden creerlo? Al menos, al menos, se murió la cosa que me proseguía, ya. Vamos con calma, vamos con calma, vamos con calma, vamos con calma. Vamos, Mouser Bertos. A ver. ¡Ah! ¡Ah, ya! Primer golpe. ¡Vamos! Segundo golpe, por favor. Buena, buena, Taud. Un último golpe, último. Último golpe, vamos, que le caiga, que le caiga, que le caiga, que le caiga. ¡Vamos! ¡Sigue vivo! ¿Cuántos son ahora? Le subieron la vida a Mouser, son cinco creo ahora. Ya bueno, no importa. Los que sean, hermano, los que sean, que se muera ya. Que se muera ya, uno más. Uno más, uno más, uno más, uno más. Toma, Mouser. ¡Wow! Con las justas, ¿ah? ¡Uf! ¡Uy! ¡Qué locura, ah! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Pero ya está. Buen trabajo, Taud. ¡Buen trabajo, hermano! Ya, yo creo que lo voy a dejar por aquí, mis maguitos y maguitas. Ha sido intenso. El último nivel ha sido intenso. Ya saben, si ustedes quieren que sigamos jugando muy, pero que muy pronto el Super Marrito Bros. 2, no se olviden de apoyar con esos hermosísimos pulgares arriba. Voy a mandar ya los tres saludos del video. El primer saludo va para Fernan007, que me recomienda jugar God of War un joyón, hermano. El segundo saludo va para Pip Telles, que dice, amo tus videos, saludos de Nicaragua. Un gran saludo para ti, para todos mis hermanos de Nicaragua. Y el último saludo va para Diego Guadalupe Bardales, que dice, que nos recomienda que juguemos más Hacks Locos y Exe de Marrito y Sonixil. Claro que sí, mi hermano. A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Ya nos estamos viendo, amados y magas. Los quiero mucho. Hasta la próxima, chicos. Muchas gracias. Gracias.